¡Sí, quedé todo entimbrado! ¡Vamos al aire, Luqui! ¡Yeah! Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la guerra en Ucrania reducirá el crecimiento de la economía mundial en un punto porcentual. O sea, la guerra nos impacta a todos. ¿Había crecimiento en la economía mundial? Bueno, parece, o no sé, o si estaba bajando, ahora va a bajar a un punto más. Reducirá el crecimiento de la economía mundial en un punto porcentual durante el primer año y aumentará la inflación prevista en 2,5 puntos. Más acá ya no necesitamos... Igual hoy, viernes, ya comenzó la guerra contra la inflación en este país. Sí, arrancó la guerra contra la inflación, obvio. Ya está decretada, estamos en guerra, no sé si vieron. Yo fui al súper hoy y rompí todos los precios. Bien, 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 número. Agarré todos los cositas de mi rite, salí del precio adentro, los saqué, los tiré, rompí todo. Perfecto. Así es que todo roto. Es lo que hay que hacer, estamos en guerra. Y después me gasté como 10 lucas en una compra de mierda. Claro. ¿Pero gané o no gané? Ese fue el contragolpe. Bueno, es una batalla, es una guerra. ¿Pero gané? No, hasta ahora no. No. Hasta ahora no. ¿Tendría que no haber comprado? Y una manera de ganarle a la inflación es no comprar. Ay. El mundo puede afrontar una escasez global de materia... Además de esto, de los puntitos de inflación extra por la guerra y de crecimiento, el mundo puede afrontar una escasez global de materias primas, ya que Rusia y Ucrania figuran entre los mayores productores mundiales de fertilizantes y metales. La organización considera que para hacerle frente a este choque, muchos gobiernos van a tener que amortiguar la escalada de los precios de la energía y aumentar la producción de alimentos para compensar los que van a dejar de llegar de Rusia y Ucrania, lógicamente. Bueno, por otro lado, la Agencia Espacial Europea suspendió su misión no tripulada a Marte debido a la invasión rusa en Ucrania también. El organismo reconoció la imposibilidad de continuar cooperando con la Corporación Espacial Rusa, Roscosmos. Claro, Rusia tiene muchos cohetitos volando por ahí. Roscosmos. Bocha. Roscosmos. Roscosmos. Pero siempre se puede mandar otro perrito. No. ¿Qué dice? Ya mandaron, ya mandaron in. Otro bonito. Un cosito, ¿no? Un objetito, un objetito con vida. Google Maps agrega sitios y espacios de memoria en Argentina. Desde ayer pueden encontrarse 15 lugares en los que sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado de distintas provincias del país. Se trata de la primera etapa de un proyecto en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a lo largo del año incluirá más de 180 lugares con información histórica, fotos y datos relevantes. Este trabajo conjunto busca simplificar la búsqueda de los usuarios y mostrar todos los resultados agrupados en una misma y nueva categorización. Al crearse estos espacios como puntos de interés, las personas podrán sumar sus propias reseñas, agregar fotos o relatar sus recuerdos de lo ocurrido y así ser partícipes de la construcción digital y colectiva de la memoria. El Ministerio de Salud habilitó la cuarta dosis para personas que deban viajar a países donde no aceptan la vacuna Sputnik V, Sputnik V, yo siempre le dije 5, pero no era 5, ¿no? No, está mal. Porque pensé que era un número romano, no sé por qué. Yo no me di la tercera todavía. ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! 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 ¿Cómo es? No, pero... Acá te viste... El problema con esto... Una cosa es lo que uno viene acá a decir al aire, ¿no? Una cosa es lo que tenés que decir y todo, lo que uno es como comunicador, ¿no? Y lo que lo hace a uno como comunicador, dénse la vacuna, sean pelotudos, qué boludez es el antivacuna, todo. Y otras ya darme tres vacunas, dale, vos. Estamos jugando re fuerte. ¿Cuál es el mensaje? Es un... Dale. Una es decirte soy judío, otra son los rulitos, la equipal, el sombrerito, la del viernes, las escaleras. No, es otra cosa. Igual vos te diste dos... Vamos, la vacuna, dale, pero otra es darme tres pinchetes. Pero vos te diste dos de la Sinopharm, que es juguito que se pita. Entonces date la... La segunda me pegó re fuerte, ¿te acuerdas? No, eso mentiste porque estaviaste. Bueno, bueno. Creo que faltó los dos días. Faltaste los dos días. Como no teníamos información, se usaba esto, bueno, la Sinopharm me pegó el mundo. Había mucha data. Claro, claro. Nos remintió. Es la única persona a la que le pegó la Sinopharm. A nadie le pegó la Sinopharm. Caldo de cultivo para vagos era el... La asociaron caldo de cultivo para vagos. No voy a ir esta semana porque me di la Sinopharm el sábado y estoy medio mal. Todas las semanas se tomaban. Escuchame, si te diste dos Sinopharm, date la tercera. ¿Por qué? ¿Es por marca? Para darte alguna más powerful. Un AstraZeneca. Un centro re fan ya, ¿entendés lo que te digo? ¿Fan de qué? De la vacuna, de los labs. Está todo bien, hay que darse la vacuna. No hay que vacunarse. Pero yo ya me vacuné. Pero te diste dos Sinopharm. Ya me subí a esta, boludo. Igual este estúpido tuvo COVID dos veces. Dos veces tuve COVID. Y la primera vez fue antes de vacunarme, no me hizo nada el COVID. La segunda fue después de vacunarme, me hizo verga. No, no podés bajar ese mensaje. Está bien, a veces te pega más fuerte que otras el COVID. Pero viste, yo no sé, vos. A ver, Homero, date la tercera dosis. No te rías, es malísimo lo que estás diciendo al aire. Yo sí, es malísimo. Tipo, muere gente. No, no, no. Ni siquiera clares eso. Muere gente, por lo boludo. Por lo boludo como yo se muere en persona. Sí, pero no es divertido. Date la tercera dosis, a pesar de que hayas tenido COVID siete veces desde que arrancó. No lo sé, Rick. Vos ya te diste la tercera. No, ¿en serio? Es que tres es un montón, Luqui. ¿Tampoco te diste la tercera? Es bocha. Pero me dio el turno. Es bocha, Luqui. Encima, encima parece un exnovio tóxico que me manda mensajes todos los días. Ya tenemos turnos para vos. Ah, ¿viste? ¡Turnos para vos! Yo la tercera me la recono ahí. Me faltan dos polis de la ciudad en la puerta de casa. A ver si me te dijeron que tenemos turnos para vos. Sí, sí, ya me lo dijeron. Me explota el teléfono todos los días. Ahí me trataron de tentar. Me dijeron tenemos esta, tenemos esta otra, tenemos las pavesas, tenemos la Moderna. Ah, sí, te dan para elegir. Sí. Escúchenme, cabeza de camellitos de leche. ¿Por qué vos tenés la cuarta? No, yo tengo la tercera. Bueno, necesitás una. Me di una. Me di una. No, pero yo venía de los Sinopharm. Yo venía. ¿Tenés la quinta? No me llamaron para la quinta. Che, cuidado con Leviatán. Guarda con el intocable. No, me di dos y tuve COVID. ¿Cómo se llamaba el de X-Men que rompe paredes corriendo? Rushenhow. ¿Camionón? Guarda con camionón. Uy, para vos con camionón. Optimus Prime. Uy, uy, venís de otro planeta. ¿Dónde está el cubo ese de Optimus Prime? ¿Dónde está tu cubo mágico? Cubo, el cubo. Decí, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. ¡Oh, pará! ¡Oh, guarda con camionón y sus vacunas! Ah, príncipe. Bueno, me metés el meñique en la boca un poco y me sacás el COVID. Carla Bizzotti. No, no, pará que te lo cuento yo. Carla Bizzotti confirmó que aquellos que deben realizar... Esto también es muy injusto. ¿Qué? Seguimos con la discriminación de la Sputnik, pero por cuestiones que son políticas. Bueno, por eso te ofrecen parte otra. Porque no son de salud. Y sí. Entonces, y ahora más que nunca. Ahora, sí, el que tenía Sputnik tiene que darse nueve vacunas ahora. Carla Bizzotti confirmó que aquellos que deben realizar un viaje al exterior y necesiten una vacuna habilitada, porque la Sputnik V no está habilitada, deberán presentar el pasaje y justificarlo en razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas. O sea, todas las razones. Menos ir a vender droga. Mira, ¿cuál es la razón? Que no es de estudio religioso recreativa de familia viajar de mule, volver al otro día, ir a Madrid y volver en un día. Además... Este programa está pésimo. Es viernes, es viernes. Está bien. ¿Te acordás que un oyente nos destacó que viernes hay sicarios, drogas? Sí, es verdad, es verdad. Muy delictivo. Azul, la psicoanalista toda faropeada llamando. No es verdad. Destacó que un estudio realizado por el ministerio de la revista The Lancet confirma que las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm son más de 85% efectivas para prevenir la muerte de mayores de 60 años. En mayores de 60 años. Por otro lado, la Organización Mundial del Comercio dio un primer paso para suspender las patentes de las vacunas. Que hace tiempo que necesitábamos esto. Cuando llegue la suspensión de patentes, las vacunas nos van a chupar un huevo. Pero se supone que tenemos que estar listos para muchas otras pandemias. Lamento recordárselos, pero el informe del IPCC es tajante en ese sentido. Y además, algo que ya sabíamos que venía esto, siempre y cuando sigamos en este esquema de explotación animal, es muy probable que sigan surgiendo nuevas pandemias. No sé cómo va a ser la cuestión de medio futurología, pero yo creo que contra el COVID nos vamos a tener que dar una por año. ¿O no? No, una, una, dos. ¿Vos dijiste como la gripe? Sí, para mí sí, para mí sí. Pero ya va a... ¿La de la gripe se la das todos los años vos? Yo no, pero mi vieja sí. Sí, la gente se la da todos los años. Sí. Pero es un latino. Warner Music Latina anunció la vuelta de Paulo Londra con un posteo donde se ve una imagen de él con la mitad de la cara como un león y la otra mitad como él. Eso es de Von Marley. Rompiendo una cadena y anunciando que está de regreso tras casi dos años de silencio. He's back. Finalmente logró desvincularse de Big League a la productora encabezada por Christian Salazar y Daniel Oviedo. Con 19 años, el músico denunció que fue llevado de manera tramposa a firmar contratos y que recibió presiones para no abandonar el sistema de trabajo al cual había sido inducido. Sí, y impresionante que se mantuvo. 19 años es increíble. O sea, para mí también entiendo. Para mí tiene 31 ya, Paulo Londra. No puede ser, lo escuchamos como hace 6 años. ¿Qué grabo? A los 13, el primero. Ha visto cosas. Es impresionante cuando tienen tanto éxito en tan poco tiempo. Tiene 22 ahora, bueno, 22 con 19, hizo la denuncia y estuvo 3 años inactivo. Eso es lo que todo el mundo decía, liberen a Londra. Y el tema es que el otro día veía el ranking. Nosotros tenemos más de 10 artistas con más de 10 millones de escuchas mensuales. Más de 10 con más de 10 millones. Tenemos un top 10 de argentines que suman más de 10, cada uno, cada uno suma más de 10 millones de escuchas. Que son Nicky Nicole, Trueno, Becerra, Nati Peluso. ¿Woss estará ahí? No sé si Woss estaba ahí. El Duki. Son tal vez más de, el Duki. Son más mercantiles tal vez en la música. Y son de consumo más masivo. Y Paulo Londra estaba, pero estaba décimo. Y me llamó la atención. Como, ¿por qué está décimo? Y porque tienen que sacar temas para también estar. Tienen que sacar temas para mantenerse. Pero de todas formas, mantenerse en ese top 10, habiendo estado 3 años con gente que le tenía secuestrada la música. Terrible. Es impresionante. O sea, se ve que se lo quiere mucho. Ay, qué agresión. Para que yo dije, me podés decir tam. El Senado. Mirá, huevo, 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 huevo. No me saqué la de Marley, loco. Amigo. Pero el León, porque venía de Zion, era, ¿entendés? Tenía toda una onda, ¿entendés? ¿De dónde viene Paulo Londra? De, de... ¿De Córdoba? No, es de Córdoba, donde hay Mountain Lion. Bueno. Si querés. Pumas. Muy bien. El Senado respaldó el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda. Con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, el Senado convirtió en ley, por primera vez en la historia, el programa de facilidades extendidas que refinancia la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Durante el debate, que se extendió durante 9 horas, el oficialismo hizo hincapié en que, si bien no había nada que festejar, se trataba del mejor acuerdo posible para evitar el default. Sin embargo, casi un tercio de los senadores del Frente de Todos votaron en contra y la mayor parte de los votos que apoyaron el proyecto fueron de la oposición. ¿Escuchaste la noticia? Obvio. Cuéntamela. ¿El Senado aprobó? No, sin leer. No, no está ahí. No está ahí. El Senado. Ay, me la hiciste perder ahora. Yo la tenía, la tenía en puerta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué tenés la noticia? La reta. No tenía, no, ni se mencionó la reta. La reta no es legislador. ¿El Senado aprobó? ¿Qué? ¿Por unanimidad? No fue por unanimidad. ¿Mayoría de votos? No, el aprobó siempre es por mayoría de votos. ¿El acuerdo con el FMI? ¡Sí, hombre! ¡Oh, bien! ¿Se lo soplaste? Sí, sí. No, no, no me sopló. Pero es verdad que estaba tratando de molestar a Tam haciendo ruidos porque ella no usa el auricular izquierdo. Entonces me escucha a mí sin necesidad de que yo salga, esté saliendo al aire. Bueno, acabás de habilitar una cosa hermosa. Entonces yo puedo molestar a... Yo los vivo ignorando, ¿no se dan cuenta que los vivo ignorando? Este oído ya no reconoce las voces de usted. La frecuencia no entra. Netflix empezará a cobrar por compartir la contraseña. ¡Oh! ¿Qué pasa? A ver, pará, te pusiste la gorra, Netflix. ¿Qué te pasa, Netflix? Chicos, abandono masivo a Netflix. Llamo al abandono masivo a Netflix. Además de que nos está haciendo comer una serie que me dio de mierda últimamente. ¿Cuál? Y ya no tira, hombre, quien va a Netflix. Hace tiempo. Hace tiempo que no te tira Netflix. ¿Amazon metió un par de goles? No, y HBO también. En mitad de cancha. HBO ni te cuento, pero HBO es para snobs. Tiene lo mejor de lo mejor, pero todo está muy bien escrito y muy bien actuado. ¿Entendés? Es demasiado bien. Claro, es todo demasiado bien. Le falta pochoclo. Le falta mercado. Claro, la de Bilardo está ahí. La de Bilardo está ahí. Bueno, perdón, y en Netflix está la de la Fórmula 1. Lavate la cara y la boca y los cachetes del ano antes de hablar mal de Netflix. En un comunicado la empresa dijo que si bien estamos llenos de guita que tenemos para tirar al techo y las características de separación de perfiles y transmisiones en múltiples dispositivos han sido populares en su servicio, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir. Es verdad que yo he compartido mi clave de Netflix con varias personas y esas personas ven seguido, qué sé yo, mis tíos en Córdoba. Y a mí jamás se me cortó, nunca. Yo creo que ha estado más de dos dispositivos transmitiendo al mismo tiempo. Me parece que sí. Es que hay un tipo de suscripción que es para poder usar más de dos dispositivos. Sí, tenés dos dispositivos. Yo tengo dos dispositivos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero creo que ha pasado que había tres, ¿entendés? Sacate la gorra. Sacate la gorra, Né, porque te está yendo bárbaro. Sacate la gorra, Né. Pero bueno, está bien, igual. Por eso a partir de ahora habrá que pagar en caso de acceder desde otro lugar geográfico. Pará. Ay, pará un poco. Según informaron desde su sitio web, Chile, Costa Rica y Perú serán los países donde se pondrá a prueba esta nueva funcionalidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vivos, Chile! Por otro lado, Amazon compró la productora de películas Metro Godwin Mayer. Esto fue hace bastante. ¿Esto fue ahora? No, esto fue el año pasado. Ahora terminó la compra. Ah, se ve que puso el último Dolar Equia. El último Dolar Equia lo pusieron ahora, se ve. El año pasado era la noticia de que compraron MGM. Es increíble, realmente. Por 8.500 millones de dólares, también Disney había comprado Paramount, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que está como todo comprado. Uno no se da cuenta, pero Metro Godwin Mayer tiene una cantidad de películas tremendas. Así que es increíble. Y sumará cerca de 4.000 películas a su plataforma. La compañía entregó 3 millones de documentos en los últimos 8 meses como parte del proceso de aprobación. Te digo, la noticia era hace bastante, pero ahora se está terminando. Deben ser compras que duran un año, deben comprar. Son 8.000 millones de dólares y 4.000 películas. La comisión, ahora la pusieron, ¿no? La transferencia se hizo hoy, qué lindo. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos tiene tiempo para impugnar la adquisición si 3 de sus 5 miembros consideran que viola alguna reglamentación antimonopólica. Ah. Aunque no se crea, los yankees tienen leyes antimonopólicas. No se cree porque vienen acá y son monopolios de todo, pero son bastante cuidadosos allá con el tema de vos no podés tener todo. Mirá. Bueno, ¿conocés la historia de la pelea de Samsung con Steve Jobs por la carcasa metálica? No. Bueno, la tendríamos que contar mejor, la vamos a buscar y contarla mejor. Pero Samsung le tuvo que pagar millones y millones a Apple por una cosa estética del teléfono, por una licencia estética. Sí. Y Samsung se lo pagó en monedas. Ah, sí, me acuerdo. Le mandó los camiones con monedas a la puerta de Apple, hermoso. Esas cosas para... Yo haría eso. No, y otra cosa linda para hacer son peleas entre marcas, cosas así, publicidades entre Pepsi y Coca que se hacían. Uh, se hacían. Hay una linda beta ahí. Sí. No lo quiero preparar yo, así que prepárenlo ustedes. Joya, no te da ningún problema. Mila. Mila, ¿qué no? No le pidas a Mila, está ocupada. El rumor era mentira. Parece que es mentira lo de que Samsung pagó con monedas. Oh. Ay, viva. El rumor corre hace horas por diversas redes sociales luego de que varios medios multiplicaran la novedad por la web. ¿Qué hay de cierto? Absolutamente nada. La noticia partió de un sitio mexicano reconocido por su tono humorístico sobre temas de actualidad. Ay. Fiasco. Claro, un mal humorista puede hacer estragos con sus notas en joda. Y sí, obvio. Acá teníamos la revista Barcelona que era muy buena, pero vos decís una mala Barcelona. Sí. Y sí, sigue estando Barcelona, la tenemos. Sí. Pero vos decís una mala Barcelona y la gente se cree en la noticia porque el chiste no se entiende. Una muy buena noticia absolvieron a Iggy de Jesús. El Tribunal Oral en lo criminal número 7 anuló los cargos por delito de homicidio simple del que fue acusada tras defenderse de una violación grupal en el año 2016. La decisión sobrevino tras más de tres horas de audiencia y con anticipación en el cronograma previsto inicialmente, ya que la resolución del tribunal se esperaba recién para la semana que viene, para la semana próxima. Durante la jornada, los jueces escucharon la palabra de cuatro testigos, una policía y tres peritos, y de la propia Iggy, que pidió hacer uso de su derecho a decir unas últimas palabras antes de la decisión del tribunal. Después del veredicto, la mujer de 47 años salió a la puerta y expresó palabras de agradecimiento a la multitud que la esperaba, entre los que se encontraba en hora cortinias. Una muy buena noticia. Muy buena noticia, no hay nada que celebrar, porque Iggy no tendría que haber estado en esa situación nunca, realmente nunca. Pero además, todavía te queda este sabor de que si la gente, si no se movilizaba tantas mujeres, si no había tanto movimiento por detrás de apoyo, tal vez hoy terminaba presa, ¿entendés? Te queda esa sensación amarga que decís, esto no puede pasar directamente. Por eso es importante las manifestaciones, ir a la calle, expresarse. Y un poco de justicia, ¿no? También. El Ministerio de Salud detectó un aumento progresivo de casos de gripe A. ¡Epa! Advirtieron que la circulación se está dando en un periodo del año no habitual para este virus respiratorio, que comúnmente es esperable durante fines de otoño y durante el invierno. Además, informaron que las zonas más afectadas por los contagios son Buenos Aires, Salta, Cava, Tucumán, Santa Fe y Córdoba. Son estas jurisdicciones más afectadas. Recomendaron seguir ventilando ambientes, lavarse las manos, usar borbijo y evitar ir a lugares públicos ante la presencia de síntomas. No salimos más, viejo. No estamos más. Y ahora vamos a empezar con la gripe y es COVID, no es COVID, es COVID. ¡Qué paja, boludo! Ese amigo que llega el cumpleaños a las seis y pico de la mañana y quiere hacer todo. ¡No rompa los huevos, boludo! Estamos saliendo de una pandemia, se está terminando esta joda. ¡No rompa los huevos! Intentó cruzar a Chile por el Aconcagua caminando y se perdió. Sí, sí. Y podía pasar. Macarena Guida era buscada desde el lunes por sus familiares y fue hallada por el personal de Guardaparques del Cerro Aconcagua, provincia de Mendoza, en buen estado de salud, aunque se encontraba agotada y con hipotermia. ¡Qué nervios, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios de repente encontrarte solo! No, porque además, además, los espacios naturales, los espacios, iba a decir espacios verdes, porque tú y yo voy, y ahora le digo espacios verdes. A todo lo que sea verde le digo verde. Esto es un espacio marrón, los colores me encantan, me gustan mucho. La naturaleza es gigantesca, eso iba a decir, es inmenso, parece que es chiquito, parece que vos te subís arriba un cerro y mirás para allá y decís, wow, o sea, donde te perdiste, ¿viste? Te perdiste. O donde subís a las alturas, ¿viste? En los cerros, todo, ves la cordillera, o sea, andes y decís, es gigantesco. Y además nosotros, sobre todo los bichos de ciudad, nos fuimos disociando mucho de la naturaleza. Obvio. Nos fuimos disociando mucho de la naturaleza. Entonces de repente estar en un lugar que para vos es hostil, que no sabés cómo manejarte, que no conocés los bichos del lugar, que no sabés para dónde es, nada, eh. Ahí, ahí, ahí. Le mando un abrazo a mi amigo Juan, que no sabés los gritos que pegaba con las chicharras, ustedes se hubiesen desmayado, casi lo grabo, pero no, tenía el celular sin batería, quería grabar el audio nomás. La chicharra es un bicho que en Córdoba es muy común, que hace, acá está también en Buenos Aires, pero es más chiquitita, allá es un bicho grandote. Una maraca eterna. Sí, es una maraca eterna. Cuando se reproduce, ¿no? Antes de reproducirse, una cosa por el estilo, hacen ese sonido todas a la vez. Entonces es como un sonido ambiente, ¿viste? Pesado, sí. A la noche mueren, entonces van quedando medio agarraditas a un lugar y hacen como, eh. Y entendés cada... Y bueno, estábamos acostados durmiendo y se escucha tipo, eh, después... Y el grito fue como, ah. Hermoso. Y después cada vez que una chicharra hacía un sonido, él pegaba un grito y yo lloraba de risa porque no podía entender que alguien grite por una chicharra. A mí me dejás solo ahí en el medio. Y yo llanto, llanto total, sí. Lloro, 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 me deshidrato del llanto. Llanto total. Por otra parte, a dos nenes, dos nenes se perdieron 26 días en la selva amazónica y sobrevivieron. ¿Qué? Los niños de 6 y 8 años habrían salido de la reserva indígena donde viven con su familia en el municipio de Manicoré, estado de Amazonas, el pasado 18 de febrero para cazar pájaros. Fueron encontrados por un lugareño que había incursionado en la selva para buscar madera seca. Un... Un... Uno que estaba desmontando. Él estaba buscando... Él estaba buscando en la selva madera seca. Si vos te lo aclaras. Che, ¿y vos qué estabas haciendo que encontraste a dos nenes? Yo estaba buscando madera seca que haya caído sola del árbol. ¿Y la moto cierra para qué es? Es miga miga. La secretaria de salud informó que los trasladaron a una sala de terapia intensiva en la ciudad de Manaos con una dieta especial. Impresionante. El CD de música resurge... ¿El CD? ¿Eh? ¿El qué? Esta noticia es real. El Compact Disc. El Compact Disc de música. ¿Compaq Disc? El CD. Yo uso Compact Disc porque mi auto tiene para Compact Disc. Ah, el mío anterior tenía también. Y sí. Ah, tenés la carpetita esa dentro del auto. Y todavía disfruto de poner a B-Road y escuchar a B-Road. El CD de música resurge con el primer aumento de ventas desde 2004. ¿Qué? Se vendió uno y aumentaron las ventas. Según los datos del informe anual de la Recording Industry Association of America, es la primera vez que este formato crece en 18 años. Wow. Los datos se refieren a Estados Unidos, pero la tendencia muestra que pueden ser extrapolables al resto del mundo. Lógicamente, las cifras están a años luz de los mejores momentos del formato, a comienzos del siglo, donde se vendía casi mil millones de CDs de música anuales. Sí. En 2015, los ingresos de la industria musical por formatos digitales superaron a los de la venta física por primera vez en la historia. Recién en 2015. Desde entonces, la caída se agudizó. Los grandes minoristas dejaron de vender el formato y este quedó casi como residual. Yo creo que volvió el vinilo un poco. El vinilo un poco sí. El vinilo sí. Es lindo que saquen vinilo. Es lindo tener un disco físico. Aunque no importa. Después lo ponés en Spotify, pero tener algo físico es lindo. Sí, pero quedó, el CD quedó ahí medio a mitad de camino. Sí. Y un gran, gran fracaso, el minidisc. Ustedes llegaron a comprarse minidisc. Sí. Yo no. Qué suerte. Me acuerdo. Pero ese fracaso duró 20 días. 20 días. O sea, fue realmente nada. Apareció, hubo gente que lo compró y de repente se desintegró. Caprichito musical para hoy. No me acuerdo qué elegí. El amor después del amor. Decidió para eso. Porque es tan, tan, tan clásico que nunca suena. Es verdad. Y cuando lo escuchás, decís, esto yo no lo escuchaba hace un montón. Así vive Aspen. De solamente pasar los clásicos que nadie pone porque son demasiado clásicos. Claro, pero Aspen los pone tanto que ya te los recuerda todo el tiempo. Nosotros este creo que no lo pusimos casi nunca. Nunca. Y es para revisitarlo y decir, ¿este chabón de verdad compuso esto? Y sí, lo hizo. Y fue uno de los discos más vendidos, si no fue el más vendido. Sí, el más vendido. De la historia del rock nacional. Fito Páez.